De los organizadores de la Marcha por la Paz, un nuevo esfuerzo por ayudar. Los invitamos este sábado 7 de diciembre a esta jornada ciudadana en la unidad deportiva Mariano Matamoros. Contaremos con abogados especialistas en todas y cada una de las ramas y materias del derecho. Nosotros estamos ofreciendo pruebas de VIH y de sífilis totalmente gratuitas. En la unidad deportiva Mariano Matamoros. No falten, lleguen temprano. Seremos más de 20 asociaciones civiles proporcionando te ayuda gratuita, porque lo que nos mueve es ayudar. Yo soy el candidato por la planilla amarilla a la dirigencia de aquí en Tijuana. Obviamente proponemos mejoras, sobre todo para la defensa de los derechos del trabajador. Es lo que prioritariamente nos interesa, que el sindicato trabaje en constante mejora para los compañeros sindicalizados. ¿Cuál es la situación más apremiante? Cuando habla de mejoras en los derechos de los trabajadores, ¿qué es lo más apremiante? Bueno, el respeto al trabajador, respeto a sus derechos laborales, eso es lo primordial. El respeto por parte de los gobiernos y que haya esa comunicación, esa hermandad o familia. Y sobre todo eso, esa es la parte que yo considero vital, que los gobiernos vayamos de la mano con los trabajadores para precisamente dar ese servicio a la comunidad, que pues finalmente nos debemos a la comunidad. ¿Cuántos son los trabajadores en el ayuntamiento? Cerca de... burócratas a nivel de Tijuana somos cerca de 6 mil. A nivel estatal 19 mil aproximadamente, sindicalizados. ¿Todos votan? Los sindicalizados únicamente, así es. ¿Esos 6 mil que me dicen? Así es, así es. Muchas gracias. Incluyendo, bueno, incluyendo también a jubilados y pensionados también.